Cuidado, no se caiga afuera. Acá es importante ser cuidadoso en la cantidad de peso que cada uno que esté cargando pueda soportar. Tenemos que hacer esto, que pase toda la tierra, que pase completa hasta ahí. La técnica del superadobe es una técnica más de construcción natural. Hay diversas técnicas. El superadobe es una técnica más que lo que se caracteriza porque es utilizando la propia tierra del lugar donde se va a construir. Uno de los principios de la permacultura es la optimización de los recursos naturales en la construcción. Siempre hay tierra donde vayamos a construir y es una técnica que utiliza solamente tierra. No utiliza ni madera, ni acero, ni ningún otro elemento natural más que la tierra para la construcción. Que en este caso, en el taller, estamos dando a conocer porque es una, justamente, una de las técnicas menos conocidas, menos desarrolladas. Y el superadobe es una técnica que ha surgido en la época de los 90's. O sea, tiene como muchos 20 años de desarrollo y recién se está empezando a difundir en todo el planeta. Lo que estamos haciendo ahora, la parte práctica, es básicamente un pequeño estanque con un camino, digamos, de cultivo fuera del estanque, para crear un microclima diferente. Y vamos a aprovechar la técnica del superadobe. Entonces vamos a hacer todo lo que sería el borde del estanque y la división, la separación entre el estanque y las zonas de crecimiento de las plantas. Gracias. Gracias. Gracias.